Muy bien, tenemos información a esa hora, declaraciones de Elio Riera desde la casa de Keiko Fujimori. Adelante, Lourdes. Los límites de la convencionalidad... La señoriana Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, ha llegado para dar primero una conferencia y luego va a ingresar a conversar con el expresidente Alberto Fujimori. ...del propio Tribunal Constitucional, el principio de la soberanía estatal. La Corte Interamericana tiene límites y no puede mantener una injerencia, no puede decidir sobre los estados a qué persona se libera y a qué persona no. Hemos tenido una batalla muy larga, donde paso a paso hemos podido demostrar que finalmente teníamos la razón. El indulto humanitario fue otorgado en base a una prerrogativa constitucional, siguiendo el procedimiento regular, en todo momento. La salud del expresidente ha sido, como ustedes han podido advertir, y muchos de ustedes, señores periodistas, nos han acompañado cuando hemos llegado incluso a la salud de Atevitarte. Si bien clínicamente estable, una salud muy difícil, muy precaria, evidentemente se encontraba justificado el indulto humanitario. Paso a paso, durante todos los incidentes judiciales, donde hemos luchado, utilizando los mecanismos constitucionales, se ha podido advertir ello, donde incluso el señor expresidente ha podido ejercer su propia defensa. Hay un caso pendiente que es pativílico. Si se le consulta sobre el caso pativílico, por el cual la fiscalía ha pedido 18 meses de prisión previa. Antes de atender a esa pregunta, y para concluir con respecto a ese tema, darle las gracias, porque nos han acompañado en todo momento, darle las gracias al señor expresidente por la confianza brindada en mi persona, darle las gracias también a la señora Keiko, a Hiro, a Sachi y a Kenji, darle las gracias también a compañeros y colegas que nos han ayudado en esta batalla jurídica, con aportes académicos, legales, siempre para lograr este objetivo. Al doctor Juan Alarcón, al doctor Salas Beteta, a la doctora Yuliana Loza, el doctor Abanto, el doctor Nakazaki, el doctor Aguinaga. En líneas generales, a todos ellos muchas gracias, porque logramos, en base a una comunión de esfuerzos, como siempre digo, lograr justicia. Estamos en vivo para Latina. ¿Qué igual va a ser su accionar como abogado de Alberto Fujimori? Sí, porque la Fiscalía ha pedido ahora ya esos meses de prisión preventiva. ¿Cuál va a ser su accionar, doctor? Estamos en vivo. A pro le está pidiendo que se cambie ese arresto domiciliario por detención, pero la Fiscalía ha pedido 18 meses de arresto domiciliario por este caso, para que no fluya la justicia. Vean ustedes cómo continuamos ahora con las batallas legales. De manera muy sorpresiva recibí esta noticia, mediante la cual Fiscalía estaba solicitando y también las demás partes en el proceso variar este mandato. Evidentemente no es proporcional, evidentemente no resulta necesario. Las medidas cautelares como tal se rigen, lógicamente por determinados requisitos. No existe ningún tipo de obstaculización, no ha existido jamás ningún tipo de limitación al proceso como parte. Cuando hemos acudido, hemos brindado todas las declaraciones en las diligencias. Entonces, este pronunciamiento de Fiscalía es lo único que a mí me llama con respecto a la atención, que es la celeridad, pero nos va a servir porque estoy convencido de ello, de que en la audiencia donde vamos a discutir finalmente la pertinencia, conducencia y utilidad, lo vamos a ganar. Doctor, ¿cuál es el procedimiento para este caso? ¿El señor expresidente, como yo ya lo dije, en todo momento se va a quedar en Perú? Finalmente, el destino o el objetivo de lograr el indulto era que el señor expresidente pudiera regresar a su hogar en compañía de su familia, de sus nietas. Dios descarto en todo momento esos comentarios de algunos sectores indicando que el señor expresidente iba a fugar. Eso lo rechazo categóricamente. Hay otros casos, hay otros casos que se están anulando incluso, doctor. A la deuda que tiene Alberto Fujimori, a los 57 minutos, o a todos los procesos que estaban en transición y las sentencias que tenía él, porque ahí podría ser incluido también los casos. Como usted bien señala, como usted bien señala, señor periodista, se hace referencia a los procesos vigentes. No voy a adelantar, evidentemente, la estrategia. Hay una estrategia de forma y de fondo, pero nos va a servir definitivamente para generar nuevamente un cambio. Vamos a poder... Lo rechazo categóricamente porque no rige ninguno, no cumple ninguno de los requisitos... Permítame, por favor. No cumple ninguno de los requisitos procesales esa medida cautelar. En ningún sentido. Y nos va a permitir, como lo hemos venido haciendo, demostrar que esa teoría mediata no se sustenta en ningún elemento objetivo para poder condenar al señor expresidente. Ustedes van a poder revisar con detenimiento los invito. Yo respeto los fallos judiciales, pero con respecto al tema de la autoría mediata, no hay ninguna vinculación directa. Yo no puedo comprender, y lo vuelvo a señalar, en verdad, como una persona que ha sido catedrático universitario, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, que ha dirigido una universidad estatal, que ha logrado con mucho esfuerzo capturar, en base también a un trabajo arduo de ministros, efectivamente también de los miembros de las autoridades policiales, que capturara a los terroristas, altos mandos terroristas, más de 2.400 detenidos también como tal. Entonces, no resulta comprensible, a mi entender, cómo se puede justificar que el señor expresidente tenía la necesidad o la coordinación de eliminar a estos estudiantes, lógicamente, de la Universidad de La Cantuta. No cabe sentido. Por eso lo rechazo categóricamente. Doctor, permítame. ¿Usted va a ser abogado en todos los casos que lleva, que se procesa al señor Alberto Fujimori? ¿En qué casos? Porque tenemos entendido que tiene el de Pati Vilca y el de esterilización de forzadas, que prácticamente ha vuelto a foja cero y ha sido muy criticado. Vean ustedes, en realidad, con mucha gratitud, luego de un trabajo colegiado con otros abogados, se ha logrado, como usted bien señala, declarar la nulidad de ese autooperatorio con respecto al tema de esterilizaciones forzadas. Evidentemente, discutir ese incidente cuando ya ha sido archivado, cuando el señor expresidente no tiene ninguna vinculación, pero lo más importante, cuando existe un informe de la Defensoría del Pueblo con respecto a que no existió ningún tipo de vulneración a estos derechos constitucionales, pues recién es tomado en cuenta. Reabrir ese proceso, lo único que ha servido es para demostrar que el señor expresidente no tuvo ninguna vinculación. Doctor, disculpe, dicen que a partir de ahora ya no va a haber ningún tipo de pronunciamiento. El abogado de Alberto Fujimori, el doctor Elio Riera, que se ha referido ya no solamente a la salida, a la excarcelación de Alberto Fujimori, sino a este pedido de la Fiscalía de arresto domiciliario por el caso Pati Vilca. ¡Gracias!